¿Quién era? No lo sé. ¿Qué quería con nosotros? No somos nadie. ¿Lo mataste? Hice lo que había que hacer. Pudiste haber muerto. Nunca más vuelvas a dejarme solo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Arriba. Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Los animales lo entiendo. Son alimento. Los draggers se supone que deberían estar muertos. Pero las personas también intentan sobrevivir. Cierra tu corazón. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Ellos no sentirán lástima por ti. Entiendo. ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? ¿Por qué no me ayudas a subir? ¿Podría ser mejor? ¡Arre! Bien. No hay a dónde ir. Excepto por este puente. ¿Podrías hacerla bajar desde ahí? Ve ¡Lo hice! Niño Niño Padre, ¿veremos a otros en el camino? Sí ¿Amistosos? No ¿Querrán robarnos? Es posible Sí Mira Hasta hoy El bosque estaba formando un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste tú? Ella me marcó los árboles que deseaba para su pira ¿Por qué hizo eso? Ven No podemos mirar atrás ¿Y cuánto nos llevará a llegar a la montaña? No lo sé ¿Antes de que llegue el invierno? No lo sé Está bien, bien No nos ven ¿Disparo? Espera mi señal No Listo Padre ¡Sal de ahí! � Him Toma eso Draco ¡Listo! ¡beanna! Toma eso Drago ¡Toma es pronto Dyan ¡Estoy listo para seguir! ¡Suscríbete al canal! ¡No bajes la presión! ¡Listo y eres perro! ¡Encima de ti, cuidado! ¡Aún no! ¡Listo! ¡Solo faltan dos! ¡Perdón, no puedo! ¡Listo! ¿Qué te pareció eso? ¿Ayudar? Si quieres ayudar, distráelos. Debes apuntar a aquellos a los que no apunte yo, pero siempre que sea seguro. ¡Puedo hacerlo! ¡Mira! Niño, por aquí. ¡Un asentamiento de Jotnar! ¿Jotnar? ¡Gigantes! ¿Lees las escrituras? Algunas, solo en los idiomas que mi madre sabía, pero guardan cierta relación entre sí, lo que a veces me permite vislumbrar cosas que no sé. ¿Sabes? ¿Tristo, dandados? ¡Bien! ¡No! 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 ¿Algo más? Espacia los disparos, la velocidad sacrifica precisión Bien Oye, creo que hay un cofre ahí Creo que podemos pasar Muévete Gracias ¡Mira la montaña! ¡Vamos! Aún no No pasa nada ¿Ves? ¡Ayúdame! ¡Padre, ayúdame! ¡Resiste! ¡Rápido! ¡Me resbalo! ¡Hey! ¡Quieto! ¡Casi llego! No estuvo tan mal Más lento Tu prisa es un riesgo Lo siento Más dragor Pero no se mueven ¿Están muertos? Es decir, más muertos Niño ¡No están muertos! ¡Recuerda! ¡Precisión antes que velocidad! ¡Lista! ¡Tanta! ¡No van ajarme, padres! ¡No! ¡No! Sigue así ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Listo! ¡Estoy listo! ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Ese fue el último! ¿Mejoré? Tómate aún más tiempo. No importa si disparas una sola vez. Muestra de control. ¡Mira esto! Léelo. Ah, esto era un mercado. Hace mucho tiempo los gigantes solían reunirse aquí para comerciar con los dioses. Me pregunto si Odín estuvo aquí. ¡Hay algo ya arriba! ¡Agua está atravesando el muro! ¡No! ¡No estoy listo! ¡Listo! ¡No estoy listo! ¡Ese! ¡Fuego de traspas de ti! ¡Agua está atravesando el muro! ¡Ah! ¡No! ¡Agua está atravesando el muro! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Hay un agujero ahí! ¿Oyes eso? ¿Qué es? Ya lo veremos. No te alejes. ¿Qué es eso? ¿Entonces nos acercamos al canto escalofriando? ¡Gracias! ¡Necesito más tiempo! ¡Acabas de desaparecer! ¡Pero no para tus flechas! ¡Dispara! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Vaya! Era una aparición de verdad. Nunca pensé ver una tan de cerca. ¡Sigo sin entender por qué ese hombre te atacó en nuestra casa! Ya te dije, niño. No sé nada más. ¿Así fue como llegaste hasta aquí? ¡Mista! ¡No estoy listo! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es eso? Espera, se supone que las apariciones no viajan en grupo, ¿o sí? ¿Y hay un montón esperándonos? ¿Y están muy enojadas? Niño. Lo siento. Imaginación. ¡Mira! Supongo que tenemos que volver ahí. ¿Pero cómo? Sígueme. ¡Este tiene una aparición de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Niño! ¡Otro más! Dice que se llama Hrongnir. Mi madre me contó de él. Un guerrero gigante hecho de piedra. Parece que estuvo en una batalla importante. ¿Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo también? Ven. ¡Suscríbete al canal! Antes dijiste que quizá haya personas que intenten robarnos Las mataré si eso sucede, no tengo miedo Si nos topamos con hombres, te mantendrás alejado, ¿entendido? Pero, ahora puedo pelear Te mantendrás alejado, niño, y no hay más que decir ¡Ya se ve que está! ¿Qué es eso de ahí? ¡Vaya! ¡Lista! ¡Lo siento, estoy listo! ¡Lista! ¡Lista! ¡Listaré en tus ojos y me cuando! ¡Lista! ¡Lista! ¡Listo! ¡Detrás de ti! ¡Muy por favor! ¡Suscríbete! Oh, por favor! ¡Alco! ¡Oh! ¡Qué sal его! ¡Qué salve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¿Son infernales? Están intactos. Mira. ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Sigmund, los cuchillos! Tantos días sin carne. ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida. Sacarles la carne. Pero poco a poco. Esta lucha es mía nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ahh! 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 ¡Ah! ¡Padre! ¡Atiúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Athreus! ¡Ah! ¡Niño! ¡Ahh! Cierra tu corazón a esto ¡Vamos! Hay un largo camino para volar Aguarda aquí. Yo me encargaré. Regresaron. Regresaron. Se acabó. Quiero irme de aquí. Entonces cálmate. Hay que encontrar una salida. Esa cadena. Aquí. Deja caer la cadena. Bien. Atreus. La cadena. La cadena. Sí. Todo está en tu cabeza, niño. Olvídalo. Te hubiera matado. Lo sé. Tenía que hacerlo. Lo sé. Solo es que... Regresaremos a casa, niño. ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente. Tan cerca del comienzo. Espera, no. No me estoy rindiendo. Puedo hacerlo. Solo tengo que... Ya sabes. Tomar aliento. Sube. Estoy listo. Escúchame. Para ser eficaz en un combate, un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo. Es un camino largo y cruel. Y no un lugar para un niño. Debes ser un guerrero. Entiendo. Levántate y mueve el trasero. Y si no lo haces... ¡Levantir el alma! ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¡Vamos de una vez! ¡Adelante! 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 No consigo que esta estúpida Estrábica cruce el puente Es porque le teme A algo que hay en los árboles ¿Qué hay? ¿Qué? Padre, lanza el hacha al árbol que está del otro lado del puente Aquel del tronco blanco Tenías razón Oye, parece que eres listo, niño ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé La desgraciada nunca me ha preguntado el mío Así que no le pregunté el suyo ¿Cómo te llamas? Brock Espera, Lucón Oye No me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes La hice yo mismo Mi hermano y yo Un buen trabajo Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros Hay que tratarla con cuidado O se estropeará para siempre Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura ¿Entonces qué dices? Tienes razón No te creo Vamos, niño Hay una runa con forma de orca bajo el puño Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos Tengo la mitad aquí ¿Ves? A ver ¿Quieres que la mejore o no? Muy bien Espero ver una mejora Sí ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era todo mío ¡Mira! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Sí, niño ¿Sabes? Ser pequeño como nosotros es una armadura natural Menos superfície para golpear ¡Oh! ¿Ya te decidiste? ¿Qué vas a querer, niño? Bueno, no mires ahora Pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más ¡Vamos! ¡Dale uso a tu hacha! ¿Hay algún lugar para mí? ¡Si te cuento, no nos pasamos! ¿Ves lo que consigo con mi toque? ¡Adecuado! ¿Adecuado, hijo? ¿Sabes lo que es adecuado? ¡Es el juego de piernas! ¿Pisas de estiércol? ¡Oh! ¡Adecuado, hijo! 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 ¿Tú también? No lo sé. ¿Este camino conduce a la montaña? Debería llevarte en la dirección correcta, ¿sí? ¿Quieres ver mis cosas otra vez? No había visto esto aquí. Oye, Brock. Encontramos algo interesante. ¿Ah, sí? Pues me interesa. Me dejaste peleando solo. Así es. Las personas son una cosa. Todo lo demás lo enfrentas. Hasta que yo diga basta o estemos muertos. ¿Entendido? Haz tu parte o regresamos a casa. Entendido. Muy bien. Ven. Fue un placer conocerte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. ¿Qué te parece si la llamo Maldita Gratitud? Oye, Maldita Gratitud. Ven aquí. Me gusta. Por aquí. Ah, ¿se ve tentador? Espera ahí. Me gusta. ¡Estoy listo, no estoy listo! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Necesito mi tiempo! ¡Estoy listo! ¡Todo listo! Atreus, aquí. ¡Sí, padre! ¡Estoy listo! ¡No sabía si saldríamos! Créeme, no permitiré que muramos. ¡No sabía si saldríamos! 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 Por aquí. Vaya. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Ojalá mamá pudiera verla. Ven, niño. ¡Wow! ¡Buen hallazgo! ¡Hey, mira eso! ¿Qué es? Niño. ¡Mira! Hay runas escritas en el costado. ¿Qué dicen? Dice, tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Quizá haya una pista por aquí. ¡Los anillos están girando! ¡Regresa! Creo que esa parte está bien. ¡Eso es! ¡Veo runas! Niño. ¿Qué dicen esas runas? ¡Ah! Dicen, familia. No es una pista. Es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser. ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena. ¿De verdad? Ines loco. ¡Algo sucedió! ¿Funcionó? Me alegra haber conocido a Brock. Pero más me alegra abandonar este lugar. Está detrás de nosotros. ¿Qué es eso allá arriba? ¿Qué es eso allá arriba? ¡Ah! Niño. Estas huellas. ¿Son de jabalí? No sé, pero lo hallaré. Ve. Es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. ¡No! ¡Aún no! ¡No! ¡No estoy listo! ¡Gracias! ¡Estoy listo! ¡Lo tenemos! ¡Gracias! 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 ¡Este es el último! ¡Gracias! 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 ¡Se la hicimos! ¡Listo! Niño, por aquí. Mira, ¿qué dice? Las runas simbolizan a las tres Norni. ¿Nornas? Las hilanderas del destino. No es bueno. Las hilanderas del destino. Está bien. El cobre ya debería estar abierto. Ahora, ¿hacia dónde van? No es bueno. No es bueno.